Hola, muy buenos días. Feliz inicio de semana. Mucho gusto poder compartir con ustedes nuevamente y seguir compartiendo ideas de tema navideño. Hoy yo les voy a preparar unos miditos de amor. ¿Qué les voy a hacer con este tipo de cortadores? Que de una vez traen otro ayudante que nos va a hacer el huequito. Lo podemos cortar en forma de estrella, de florcita, de corazón y de triángulo de rombo. Ya el jueguito viene con todas las figuritas para que ustedes las puedan confeccionar de diferente forma para poderlas rellenar. La receta es muy fácil, es muy práctica, es una combinación de harina de trigo y harina de almendras. También podemos eliminar la harina de almendras y hacerla completamente con harina de trigo, ¿verdad? Que sea una harina todo uso solamente, una harina o sea baja en proteína, para que ustedes la puedan utilizar. Va a variar mucho la cantidad de las porciones que nos van a salir dependiendo del grosor que cada una le dé a su galleta. Entonces vamos a tener en cuenta como eso nada más, la cantidad va a ser un poquito variada. Estas yo las voy a hacer con azúcar granulada, no van a ser de azúcar impalpable, sin embargo sigue siendo una galleta con textura muy bonita como la que yo tengo acá. Las vamos a trabajar laminadas, la pasta no se puede manejar recién hecha, ¿por qué? Porque es una masa muy suave, necesitamos laminarla entre dos papeles y llevarla un ratito al congelador para después venir a utilizarla. Entonces vamos a dar inicio. En la receta que les queda a ustedes en el video de tips y en la página de Sin Secretos Condores, ustedes la van a encontrar tanto en tazas como en gramos para que tengan las dos opciones de prepararlas. Yo voy a utilizar dos barras de mantequilla que serían 230 gramos. Y si usan margarina pueden eliminar un poquito la cantidad, todavía 240 gramos andan por ahí bastante bien. Dos tercios de taza de azúcar que son aproximadamente 130 gramos y eso es lo primero que vamos a colocar a cremar. Eso es lo primero que vamos a cremar, la mantequilla con el azúcar. Previo a eso yo tengo 55 gramos de harina de almendras. Tengo dos tazas de harina, un cuarto cucharadita de sal o una pesquita de sal. Y voy a colocar un cuarto de cucharadita de canela en polvo. La canela, la sal, la voy a mezclar acá con la harina. Igual puedo mezclar la harina de almendras. Acá vamos a mezclar todos los secos. Harina de almendras, pizca de sal, canela, todo lo vamos a poner acá. Vean que son poquitos los ingredientes que vamos a hacer. La harina de almendras ustedes la pueden encontrar. Voy a utilizar un huevo entero, mediano, y voy a utilizar un poquito, una cucharadita de esencia de vainilla para trabajar. Como estamos en un tema navideño, yo quiero darle color a mis alfajores, entonces voy a hacer unos color natural, que me van a quedar descolor de la mantequilla. Y los otros los voy a hacer rojos y verdes, para venir a presentarlos en una cajita bonita, para que ustedes, todos los que son emprendedores, puedan tener opciones diferentes para darle a sus clientes en esta temporada. O, si nos gusta regalar mucho amor en navidad, también con sabor, regalemos este tipo de tazas. Acá yo estoy cremando la mantequilla o el azúcar. Yo voy a laminar entre dos papeles de horno. Podría ser este o podría ser el pasta, cualquiera de los dos papeles podemos utilizar para laminar. todos los productos que yo utilizo, ustedes los pueden encontrar en tips. También recuerden que tenemos un pasillo nuevo, con todos los productos de pastelería y panadería, harinas, entonces ya uno te da solo la vuelta para comprar lo que son utensilios, sino también puedes adquirir productos de comarina y todos esos productos, semillas y todo para preparar nuestros pancitos. Ahora es porque yo voy a laminar. ¿Dónde se consigue el corazón? El corazón. Esto es un jueguito, el jueguito viene, este cortador con todas las figuritas. Son seis figuritas y el cortador y ahora vamos a explicarles cómo es que lo vamos a utilizar. Primero vamos a cortar una pieza lisa y después vamos a venir a introducir la piecita con la que queremos darle la figura. ¿Dónde puede conseguir la harina de almendras? La harina de almendras la puedes encontrar en tips. Voy a colocar el huevito vacío, la esencia de vainilla, también podrían colocarle esencia esencia de almendras, esencia de nuez, esencia de pistacho, para venir a hacer una combinación de sabor por ser una galletita que va a ser de almendron, alfajor que va a ser de almendron. Bajo un poquito la velocidad de mi batidora, voy a desenfocar acá y tomar. Voy a bajar un poquito la velocidad de mi batidora y voy a incorporar todos los secos, nada más a unir. Y le voy a dar nada más tiempo a que mi pasta se una toda. Yo los voy a rellenar de un ganache de chocolate blanco con sabor a cereza para que los sabores también y los rellenos sean combinados a la temporada navideña. Esto acá nada más lo voy a unir. Vamos a recoger toda la mezcla y me la voy a traer a la mesa de trabajo. Voy a limpiar bien la espátula. Igual como es una galleta vamos a cuidar no desarrollar mucho gluten, igual no sobre batir. Nosotros como vamos a llevar esta pasta al congelador, ella va a reposar. Entonces ese tiempo va a ser también muy bueno para ella. Nada más la vamos a unir, aquí con las manitas. Unimos. Si yo voy a venir a dar color, en otros videos también hemos dado un poquito de color a las pastas. Es muy fácil, simplemente es colocar el colorante a la pasta. Bueno mezclemos un poquito para que vean el color. Yo nada más tengo mi pasta. Voy a utilizar el colorante rojo navidad de Cherry and K, y es el que estoy utilizando. Y voy a venir aquí a amasar para hacer la pastita roja. Y la vamos a amasar un poquito. Hasta tener un color compacto. Aquí no importa que la amasen un poquito, porque recuerden que ella va a reposar. Entonces en el tiempo de congelación y del reposo, ella va a descansar nuevamente. ¿Por qué? Porque si nosotros estiramos mucho la masa, la amasamos demasiado y la manipulamos mucho, la masa va a desarrollar gluten. Entonces cuando nosotros estiramos, la galleta tiene un tamaño y cuando la galleta se hornea, va a tener otro tamaño. Y eso en realidad es lo que vamos a evitar. Y aquí ya tenemos la masita con color. Vean que absorbe muy rápido el color. Es muy fácil. Voy a lavarme las manos nada más para venir a estirar. Voy a limpiar también acá la mesa. No quede nada de color. Vamos a mojar este. Para que las vamos a estirar. Ya yo tengo una pasta previamente lista y congelada, que es la que les voy a cortar a ustedes para que vean. Porque es importante trabajar las masas de galletas en realidad, todas congeladas y laminadas. Porque van a ver ustedes lo práctico que es. Horno precalentado, 350 Fahrenheit o 180 grados, es la temperatura que lo debemos de tener. Si su horno tiene controlador de temperatura, que nos avisa cuando ya está caliente, perfecto. Y si no, lo vamos a encender 10 minutos antes. ¿Qué es laminado? Para las que nos ven por primera vez y se estarán preguntando qué será laminar. Laminar es lo siguiente. Yo voy a colocar mi pasta sobre dos papeles. Voy a traer mi rodillo. Mi rodillo. Mi rodillo de fondant. Y las ligas que le voy a colocar. Estas ligas que me van a servir, me van a ayudar a dar un grosor parejo. Entonces, yo voy a ir estirando. Y ellas. No voy a colocar exceso de harina, la pasta no se me va a pegar. Por eso es que yo lamino entre dos papeles. Este, este nidito de amor o alfajores que ustedes también podrían hacer. Debe tener un grueso entre 4 y 5 milímetros. Es gruesito. Porque tiene la harina de almendras. Yo voy a estirar entre dos papeles y esto va a quedar así. Vamos a estirar nuevamente el otro. Este papel de horno. Este es el de huito. Ustedes lo pueden utilizar varias veces. Porque este si aguanta humedad y lo podemos seguir utilizando. Y ven que fácil que es trabajar entre dos papeles. Porque no estamos colocando esos montones de harina. Entonces, nuestra masa siempre la vamos a aprovechar. Yo para este tipo de preparaciones, aprovecho el primer recorte y el segundo recorte. Ya el tercero está un poquito más manipulado. Entonces, ya ese hago como galletitas para la casa. Pero ya no como para vender. Vean el grueso. Vean que bien que se estira sobre los dos papeles. El rodillo y las ligas. Ustedes los pueden encontrar en tips. Y esto es lo que vamos a hacer. Esto yo lo voy a colocar sobre una bandeja. Y lo voy a llevar al congelador o al refrigerador. Como ustedes prefieran. Y en el congelador es porque es más rápido. En el congelador es porque es mucho más rápido el tiempo. Y lo vamos a llevar así al congelador hasta que esté bien durito que lo podamos manipular. Y ahora, vamos a venir a la otra parte. Vamos a ir cortando. Ahora, yo tengo acá una bandeja o un papel de silicón, una bandeja de galletas o un silpat. Y sobre esto voy a hornear. Si yo no tengo bandeja ni tengo silpat, tengo que engrasar bien mi bandeja o colocar papel de horno. ¿Para qué? Para estar segura de que mi galleta no se va a pegar y mi galleta siempre va a tener un acabado bonito por la parte de abajo. Entonces vamos a cuidar todo ese tipo de detalles. Primero yo voy a cortar solita, sin que tenga ningún detalle. Yo primero vengo y corto. Presiono. Limpio los bordes. Él trae un expulsor y ahí me va a salir. Y así los voy a cortar. Voy a cortar los mismos tamaños para la parte de arriba, solo que con formita. Ahí. Cuando quiero venir a colocar mi forma, por ejemplo la estrella. Esto trae, no sé si logran ver aquí bien, mi mamá. Como unos pincitos igual trae. Yo voy a agarrar la parte de atrás y esto lo voy a prensar aquí. Y ya ahí me va a quedar el soporte. Y voy a venir. Corto. Hago un poquito de presión. Vuelvo a hacer presión y ahí me va a salir la galleta ya cortadita. Y me voy a ayudar con una pinzita o algo para quitar la estrellita que me va quedando ahí pegada. Con esta agujita. Para ir cortando. Presiono. Marco la estrellita. Aquí un poquito me ayudo con el dedo. Y vengo y saco. Y ahí me van a ir quedando todas las figuritas. Ya, si yo no quiero esta, aflojo. Vean que da como una vueltita. Vengo. Coloco la otra pieza. La presiono. Y el expulsor me va a salir la piecita. Y así. Vamos a ir haciendo. Todas las piecitas. Voy a hacer una más de esta ya que tengo acá. Hay que dejarles un espacio. Por lo menos de un centímetro entre una galleta y otra. Estos recortes los puedo dejar. Ahora los puedo volver a amasar. No importa. Para venir a hacer otra galletita. Igual. Sostengo en la parte de atrás. Lo rojo. Para quitar. Para hacer piezas lisas. Y ahí voy a ir colocando. Aquí sostengo nada más para venir a hacer estas. Y aquí vamos a ir cortando. Y nos va a quedar la figura. Exacta. Y ustedes pueden hacer. Las figuras que ustedes gusten. Se unían entre 12 y 15 minutos. El tiempo de cocción. Va a ser bastante rápido. Son galletas. Van a salir un poquito más suavecitas del horno. Y seguidamente. ¿Cuánto tiempo en el congelador? Hasta que estén duritas. Que ustedes puedan cortar. Como esto que yo estoy haciendo. Ahí va a depender mucho del congelador de cada una. ¿Y cómo encuentra ese cortador en la página? ¿Cómo encuentra ese cortador en la página? Vienen en esta presentación. No sé si ahí lo logran ver bien. Son de Wilton. Este cortador también nos puede servir para hacer alfajor. ¿Verdad? Pero también si lo dejamos sin la otra parte nos van a seguir funcionando para hacer alfajores. ¿Que los recortes cuando se vuelven a amasar y a laminar continuamente al refri? Sí. Al congelador otra vez. Cuando ya yo dejo estos recortes, que fue lo que me quedó, por ejemplo. Yo vuelvo a recoger esto. Lo trato de no amasar mucho, ¿verdad? Amaso nada más meramente lo necesario. Vuelvo a colocar sobre mis dos papeles nuevamente. Coloco sobre mis dos papeles y vuelvo nuevamente a estirar. Otra vez. Y así me los llevo nuevamente al refrigerador. Otra vez todos. Ya han recogido las basecitas para que ustedes las puedan utilizar. ¿Y si puede repetir la cantidad de los ingredientes? Claro. Vamos a necesitar dos barras de mantequilla. Vamos a necesitar dos tercios de taza de azúcar, que son aproximadamente 130 gramos. Azúcar granulada estoy utilizando. Vamos a utilizar una cucharadita de esencia de vainilla. Un huevo batido entero. Siempre me gusta batirlo para, como es poquito, para la mezcla, para que no se me separe y se me corte. Y de los secos vamos a necesitar dos tazas de harina a todo uso. Dos tercios de taza de harina de almendras, que son aproximadamente 55 gramos. Una pizca de sal. Y un cuarto de cucharadita de canela en polvo. Todo eso lo van a tener juntos. Vamos a cremar. Agregamos huevo, vainilla, de último secos, unimos, laminamos y listo. Y aquí están ya las galletitas listas para ir al horno. Súper importante que el horno siempre esté precalentado. Antes de que nosotros vamos a introducir las galletitas al horno, que ya el horno esté precalentado. Yo tengo una esencia de cereza, con la cual aquí, previamente, preparé un ganas de chocolate porque necesitaba que estuviera listo para lo del horno. Lo que yo hice con este ganas fue, coloqué, los ganas son un 100% de chocolate por una parte de crema dulce, verdad. Por ejemplo, si yo utilizo 200 gramos de chocolate, utilizaría 100 gramos de crema dulce para hacer un ganas y le coloqué una cucharadita de esencia de cereza. Cuando ya eso estaba cortadito, cremoso, que se me puso durito, yo vine y lo coloqué a la batidora. Y hice esto. Lo que hice fue batirlo para cremarlo, para que estuviera un poquito más cremoso. Lo que le hago es como incorporar aire. Esto se puede hacer con el ganas de chocolate blanco y también ustedes lo pueden hacer con el ganas de chocolate de leche. Yo hoy estoy utilizando ganas de chocolate blanco porque los estoy haciendo en navideño y si quiero que el relleno sea blanco, pero podría ser un relleno de memelada de fresa o podría ser cualquier otro tipo de ganas de chocolate oscuro que ustedes quieran hacer o dulce de leche o alguna otra cremita. ¿Y cuántas mantequillas? ¿Y cada vaso cuánto pesa? La mantequilla pesa 115 gramos y la margarina pesa 125 gramos. Ahí depende la grasa que vos vayas a utilizar. ¿Dónde se consigue la harina de almendras? La harina de almendras la podes encontrar en tips también. ¿Que si queda grabado el video? El video queda grabado en la página de Cien Secretos Condores y también en la página de Dios. Ahí lo vas a poder encontrar disponible. ¿Y si son mantequillas o bargarina? Mantequilla. Pero puede utilizar cualquiera de las dos. Yo voy a poner mis tapitas primero acá y las voy a espolvorear. El azúcar glas. ¿Por qué? Porque yo no las puedo rellenar. Yo no las puedo rellenar y espolvorearles el azúcar ya ahí porque voy a taparlo del relleno. Y eso es lo que no quisiera. ¿Que la harina de almendras es para darle otro sabor o se puede solo harinar todo? La harina de almendras lo que nos da es una consistencia más bronosita. Pero la pueden omitir y colocar toda la cantidad en harina de trigo. ¿Que nos encuentro en la receta? La receta y el video quedan en la página de tips. Acá voy a espolvorearles un poquito de azúcar glas o azúcar en polvo. Primero antes de venir a poner la tapita. Porque si lo hago encima voy a tapar la partecita del relleno. Y eso es lo que no quisiera. Voy a colocarles un poquito de azúcar y voy a venir a rellenar. Yo voy a rellenar con una boquilla y manga para que el relleno sea más parejito. Voy a aflojar un poquito este porque esta muy duro este ganache. Apáguenme el aire porque el ganache se le endurece. Voy a ponerlo con un poquito de crema que tenga el aire puesto y el aire me lo vuelve a cortar muy rápido. Voy a ponerlo con un poquito de crema que tenga el aire puesto y el aire me lo vuelve a cortar muy rápido. ¡Y si no me llяетan todo esto! El aquello es de dos donos en coveredos de la toalla! Y ya lo ordenamos el ripiolo. Y ya lo montis. Sobre el agua deja un poco. Que esté un poquito más suave para que a la hora que lo coloquemos lo podamos manipular mejor. ¿Si podría repetir la cantidad de azúcar granulada? 130 gramos, 2 celsius de taza. ¿Que dónde puedo ver como reglizar el velleno? En videos anteriores hemos preparado ganache pero en realidad simplemente es colocar la cobertura de chocolate, van a colocar la cobertura de chocolate y lo que van a hacer es colocar ambas coberturas con crema dulce y lo van a poner durante minuto y medio en el microondas, lo van a mezclar, lo van a dejar que se haga pastoso y después de que está pastoso que ya es como muy cremoso como ver un dulce de leche o una nutella, lo van a llevar a la batidora y lo van a batir un poquito para que se les ponga más cremosito. para que esté más suavecito, hay que suavizarlo, si está un poquito más durito lo que ustedes van a hacer es colocarle un poquito más de crema, de crema de leche para que lo puedan suavizar, para que vuelva a tener cuerpo. Ah, esta no tiene azúcar. ¿Y cuánto pesaría cada nidito? Cada nidito anda alrededor de 450 colones quinientos, dependiendo si los hacen sin harina de almendras, si le colocan harina de almendras, eso va a variar mucho. Yo estos días que fui a Tips me encontré una gran variedad de cajitas de Wilton que ustedes pueden adquirir para empacar sus detalles. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En estas cajitas y en estas capsulitas de coctel, vamos a venir a colocar cada uno, para que ustedes también tengan la opción de tener el detalle completo para el regalo. Y les voy a dar aquí la idea completa. Este es un jueguito de tres cajitas. Y aquí nos van a caer seis alfajores o seis niditos de amor. Los vamos a acomodar. Los voy a ir colocando combinaditas. Para que no nos queden exactamente igual. Combinen los colores. ¿Qué dice? ¿Se le puede, para el relleno se le puede poner color? Claro, también le pueden poner color porque es descolorante, también para chocolate que hay, que pueden colocar. Ahí nos quedarían las seis galletitas ya listas. En nuestra cajita las podemos agarrar acá. Si ustedes tienen alguna cinta, para hacer algún detalle, también la podemos decorar de una vez. ¿Qué se puede usar dulce de leche? ¿Pueden usar que? También podrías utilizar dulce de leche para rellenar. Sí, claro. ¿En cuánto se pueden meter los seis? Ahí va a depender mucho de la receta y el empaque que ustedes utilicen para el detalle. Pero los nidos de amor andan alrededor de 450 colones en adelante. Ahí va a depender mucho de lo que cada una coloque en su detalle, ¿verdad? Pero voy a envolverles acá, para que vean qué bonito quedaría de una vez el detalle completo. Tenemos la cajita, yo las invito a darse una vueltita por tips. Hay una gran variedad de artículos navideños muy bonitos, a muy buenos precios. Bolsitas y muchas cositas para que puedan ustedes decorar sus detallitos para navidad. Los alfajores no llevan huequito, los nidos de amor son los que llevan el huequito, los que llevan la figurita. Los alfajores quedan más simples, son sólo cerrados. Vean qué bonito quedaría el detallito, ya de una vez quedaría para que ustedes lo puedan dar el detalle, el regalito. Veanle esa dorada que está ahí, la basecita, ¿verdad? Aquí quedaría, y aquí está la opción si lo quieren dar de una vez empacada. Para que ustedes puedan ofrecer a todos sus clientes un detalle o regalemos, como les decía, un dulce detalle lleno de amor en esta navidad. Acá les queda la opción para que ustedes puedan compartir en realidad, ya les digo, para todos los que son emprendedores y vean que esto es un nuevo negocio. En estos tiempos difíciles que estamos pasando, les estamos compartiendo bastantes ideas para que podamos salir todos adelante de paso, ¿verdad? Entonces, aquí me quedo yo disfrutando de estos ricos nidos de amor y las invito a que los preparen. Y nos vemos la próxima con más ideas. Que pasen una linda tarde. Gracias. ión